Dios los bendiga mis hermanos, bendiciones desde el Paso de Texas, Templo de Hermosa. El clima ha cambiado tanto, ¿verdad? Y nosotros vamos a confiar, bueno, vamos a confiar en Dios, ¿verdad? Pero qué bueno que está con nosotros en esta noche, con el fin de recibir palabras del Señor, reto para sus propias vidas. A pesar de todo lo que hemos enfrentado, ¿verdad? Y está todo por delante, una cosa sabemos es que Dios está en control de todas las cosas. Y si nosotros dejamos que Dios edifique la casa, entonces vamos a ser bendecidos. Por lo tanto, no hay por qué preocuparnos, vamos a caminar bien con el Señor, estar cerca del Señor, sabemos que en Él somos más que vencedores. Es que en esta noche, por la importancia del tema que tenemos, vamos a usar un poquito español y inglés para que en el caso de algunos no le entiendan español, damos un poquito inglés porque este es un tema totalmente necesario para la vida de cada creyente. Pero antes de entrar al estudio, quiero orar por necesidades. Hay grandes necesidades en el pueblo del Señor, ¿verdad? Todavía hay familias perdiendo seres queridos, hay tantas cosas pasando, pero qué bueno que tenemos un Dios con el cual podemos ir. Y no importa qué tan difícil es la circunstancia, para el Dios que yo enseño y pregunto y conozco, para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, nos unimos en oración. Tal vez usted no tenga deseado ahorita, pero tu hermano sí la tiene. Únete en oración con Él. Ora a favor de Él. Apoya en la oración para que cuando Él diga suya necesidad, tenga también el apoyo y el respaldo de las otras personas que se han unido con usted durante este tiempo, ¿verdad? De su propia necesidad. Vamos a orar. A pesar de ser que una maestra especial y ministra de las necesidades, prepara en sus corazones, en sus mentes para recibir el reto de su palabra y poder terminar todo diciendo en verdad, hoy pasamos un tiempo con Dios. Dios santo, te doy gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu cuidado. Dios santo, te doy gracias. Que tú no conoces. Aquí el que está pasando por momentos difíciles, que está atravesando una trayectoria de lo que ni aún hace sentir, ni tiene sentido lo que está pasando. Pero Señor, tú estás en control de todas las cosas. Por lo tanto, cuido que la gracia tuya, Señor, se revele en cada corazón y cada vida, Señor. Elimine el temor, quita, Señor, el desánimo, la tristeza, Señor. Dejanos enfocar en ti y esperar en ti Señor, y saber que tú sabes En control de todas las cosas, venimos contra Todo aquello que aflige, que daña, que molesta Al pueblo de Señor Jesucristo Y declaramos victoria en el nombre De tu Dios Señor, y podemos nosotros entonces decir Porque tú y yo nosotros también viviremos Usa esta noche Señor Para administrar nuestra vida Señor Lo que quiero compartir con el pueblo es para ayudarnos En nuestra madurez, nuestro crecimiento Nuestro avance en la vida con el creyente Y permíteme Señor, ser portavoz Suyo, entregar un reto a aquellos que van A ver y sintonizar, verdad Este programa y esta enseñanza Particular, para poderificar Un reino fuerte y poderoso aquí en la tierra Un ejército Señor que está listo Para entrar a la batalla y ser Más que venceros, por lo tanto En el nombre de Cristo nos lanzamos esta noche Glorificate en tu palabra Porque tu palabra es la verdad y a ti tendremos El cuidado de darte honra y gloria Desde ahora y para siempre, amén Estamos viviendo Una etapa en la cual tantos andan Con diversas necesidades Yo sé que al escuchar otros individuos Otros ministerios ministrar Y no estoy aquí para juzgar a nadie No, simplemente voy a decir lo siguiente Que hay muchas cosas bonitas Que están declarando Cosas bonitas, verdad Que tengan alegría y esperanza Y toda la vida del creyente Y creo que es una parte muy importante Pero todavía más Yo he enfocado Me he metido en algo todavía más importante Que para mucha gente Pues no nos gusta tanto, eso ya lo sabemos Ya lo conocemos Pero si lo conocemos No se preocupe Pero en ocasiones necesitamos refrescar Nuestra mente Lo que Dios pide a nosotros Y los temas que más afligen Hasta acá en nuestras vidas Son aquellos que hablan De nuestra vida En esa relación con el Señor Jesucristo Y que en verdad Para nosotros declarar Es un inventario De cómo estamos con el Señor Jesucristo Es importante a nosotros Lo que quiero compartir Lo siguiente Si lo que voy a declarar En esta noche Con el Señor Si esto no existe Nadie de los demás existe Usted puede andar buscando Gozo, felicidad y alegría Ya recibe un palabra De ánimo De fortaleza Compañerismo De alegría Con diferentes individuos Pero eso no cambia las cosas El que cambia la vida De cada creyente Es el Señor Jesucristo Por lo tanto Voy a utilizar especialmente En este segmento Voy a utilizar tanto español Como inglés Es que tengamos paciencia Si no entienden inglés Ahorita es que lo seguimos En español En verdad Y viceversa Para poder En realidad Retar al pueblo A recibir la plenitud Del Señor Jesucristo Para crecer Y madurez En su vida Con creyentes A ver Hace todo el Señor Jesucristo Hemos hablado De una nueva criatura En el Señor Jesucristo O el nuevo nacimiento Hemos pasado ya Por todos los procesos Verdad Que se efectúan En aquello Y lo último Que vimos Vimos a tu cante De la justificación Decíamos Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Y sabemos que Por medio de la fe Aceptamos al Dios Jesucristo Como único Y suficiente Salvador Cuando la justificación Se lleva a cabo Todo tu pasado Todo tu pecado Todo lo que fue En el pasado Es perdonado Instantáneamente Inmediatamente No una semana después No un año después Instantáneamente Es lo que es Justificación Arregla tu vida Una vez En principio Inicia La trayectoria Rumbo Hasta el nacimiento Ya ese aspecto Ya está completo Ahora sigue Lo que sigue Para perfeccionar La obra Que Dios Ha hecho Nosotros Justificación Perdona tu pecado Santificación Prepara tu carácter Porque a pesar De que Dios Perdonó Nuestros pecados Ya tenemos Algunas tendencias En nuestra vida cristiana Que necesitan Ser quitadas Hay circunstancias En nuestras vidas Que necesitamos eliminar Cosas las cuales Hemos hecho parte De quien yo soy En la vida Pensando al cabo Que ese quien yo soy Así nací yo Así he sido yo Yo siempre he sido De esta manera Y hay cosas Que afectan Y dañan La madurez Y crecimiento En tu relación Con el Señor Jesucristo Muchas veces El que más se engaña Es a sí mismo Justificando las cosas Que no están bien Ante Dios De acuerdo La palabra del Señor Pues la estamos A cabo que Dios Entiende A cabo que Dios Misericordioso Pero sabe que Yo vengo a decirte En esta noche Que sobre aviso No hay engaño Cuando vamos A la palabra del Señor Si en verdad Queremos crecer Y madurar Y continuar Cuando hemos predicado La iglesia Y avanzar hacia adelante Entonces hay que hacerlo bien No podemos avanzar Si no hay un fundamento firme En el cual podemos edificar Una de las cosas Más importantes De la relación Con el Señor Jesucristo Va a ser La santidad En la vida Su y vida El poder Procurar santidad Para nuestra persona Entonces que yo quiero Tomar un tiempo En esta noche Hablar A tocante La santidad La santificación El proceso Por el cual Dios Va perfeccionando Tu caminar con Él A cada día Que es algo Palvatino Algo verdad Progresivo Que está pasando No one of the most Important things In your Christian Walk For a Christian Maturity Walk forward And continue Go forward Is not only To be forgiven Justification Is forgiving Your sins Instantly All your past Has been forgiven You're ready To have A new start In the Lord Jesus Christ The next process In being born again Is the process Of sanctification The process Of growing In the Lord Jesus Christ And the experience With the Lord Jesus Christ Come to understand The day you Receive justification It was only The beginning You don't have It all yet God still Needs to work With who You really are Sins are forgiven But attitudes Have to change Mindsets have to change Your character Has to change You can't cover up Saying I'm this way Because that's the way I was born You can't justify Because I've done it For years And it's going to be okay You have to Live your life In the light Of the Lord Jesus Christ And what God Wants in His word You can find things In life You can justify them They're not really Right before God You can use that To justify it For yourself And say it's okay In what God understands And I've said Countless times In preaching And teaching To our congregation The only thing God understands Is that the way Of the sin is death That's what he understands As long as we can Understand that And we can proclaim Instead of making excuses Trying to find a way To revenue Our relationship with God How to become stronger In our walk With the Lord Jesus Christ You want God's blessings You got to pay the price You want God To bless your life You have to be in there Hang in there And do it His way Not your way And this is where A lot of Christians Are missing the boat Right now Because they're counting On experience I've been in church For 20 years But how long has it been So you have fellowship With God So you allow God To sanctify your life You allow God To come through And just go right Through you And really take out All the things That are bad Within your life What you've accumulated Over 20 years Oh you've created A lot of good things From God But end the process Some things jump in And hinder Your relationship with God And we don't even feel We feel like Oh wow Apart from the course That's what's going on Santificación Es una parte integrante ¿Qué tan importante es ¿Verdad? Este proceso De la santificación Si usted va conmigo Vamos a realizar Que la santificación Primero que usted entienda Es un proceso progresivo Va avanzando No es instantáneo No es Este Hecho todo De un golpe A lo contrario Va de día a día A día a día Progresando Cuando hablamos de santidad Y hablamos de perfección Nosotros tenemos que entender Perfección y santidad Se definen en dos formas ¿Verdad? Hay perfección y santidad Absoluta Y solamente Dios la tiene Solamente Dios es perfecto En todo Solamente Dios es santo En todo Por eso es Eso sea santificación Absoluta Y ahí No nos metemos Vamos rumbo a eso Algún día A ser perfectos ¿Verdad? Pero todavía no estamos allá Nosotros practicamos En nuestras propias días Lo que se llama Santidad o perfección relativa Que tenemos un principio Hemos formado ya Un fundamento El cual vamos a santificar Y con el pasar del tiempo Del proceso del tiempo Aquello se va perfeccionando En nuestras vidas Poder entender Porque en muchas ocasiones Queremos ver lo que en verdad No existe Cuando hablamos de perfección Todo el mundo dice Ay mira Se cree muy perfecto Se cree muy santo Después un momentito Es un trabajo En proceso Es algo que se está Desarrollando Fuiste perdonado Fuiste perdonado Pero Dios Todavía tiene que trabajar Con estas vidas Todos los días De esta vida Hasta que lleguemos al fin Cuando todo haya terminado Es lo importante Que tenemos Que tenemos Las propias vidas El poder entender Lo que Dios quiere hacer Para nosotros Que a través de santidad Es aquello Que los califica En la familia del Señor Es lo que nos Nos mete En aquello Que se llama ¿Verdad? El camino Soy Jesucristo Porque Dios es santo Y espera que nosotros También seamos santos Este es el paralelo Que hay en tu vida Con el creyente Cuando digo santo No dije perfecto Estoy hablando Una cosa progresiva Hacia adelante Yo he visto Los dos extremos He visto el extremo Donde alguien dice Perfecto, absoluto El cristiano No comete errores No se me hace Que esto está muy correcto Porque todavía somos carne Y esta carne De vez en cuando Nos va a ganar En la vida ¿Verdad? Entonces ¿Por qué nos llamamos cristianos? Por la misericordia de Dios Por la paciencia de Dios ¿Verdad? Porque si entendemos Que es un trabajo progresivo Algo que va avanzando De día a día Vamos a entender Que hay una ventanita De oportunidad ¿Verdad? No dando permiso A pecar Pero que si caemos Que podemos restaurar Estas vidas En comunión con Dios Y no perder Que todo Y no pensar Ya todo se perdió Digo esto Porque hay muchos individuos Que viven una vida De mucho juicio Y se mete a la ventana De todos los demás A sacrificar Y a juzgarlos No, no Ella no tiene remedio Ella no tiene esperanza La palabra dice Y la palabra dice Y sabe que la palabra dice Cuando es conveniente La palabra dice Cuando a usted le gusta Cuando se le quiera Aplicar a alguien más Para ahora Hay que ser usted también ¿Verdad? Es una palabra de doble Va y viene Esta palabra Y de esta manera Vamos a significar Entendiendo lo que es La santidad Entendiendo lo que es La santificación El proceso Por el cual Dios está trabajando As we go through Y de la iglesia We're not there yet Los deseos que antes Tenéis Pecado ¿Hasta qué punto Era pecado? ¿Cuál es la Todo lo que venía Con ver pecado Las consecuencias De pecado También dice Así es que Ahora que somos hijos ¿Verdad? Que somos obedientes Al Señor Jesucristo Dice el 15 Sino como aquel Que os llamó Es santo Sed también Vosotros santos En toda Vuestra manera De vivir El 16 Porque escrito está Sed santos Porque yo Soy santos La palabra del Señor Dice Sed santos Porque yo soy Cuando hablamos Vamos a definir La cosa Cuando al cristiano Se le llama cristiano ¿Qué quiere decir Cristiano? Inmitador de Cristo ¿Verdad? Hemos recibido A Cristo En nuestras vidas Tratamos de imitar Todo lo que podamos Nuestra manera Para hacer Tener el derecho De ser llamados Cristianos Hijos del Señor Cuando hablamos De la santidad Hablamos de Dios Hablamos de la relación Aquel que paralelo ¿Verdad? Hay un paralelo Un asunto progresivo Que nos lleva Al pleno conocimiento Del Señor Jesucristo Es lo que vamos a entender Dice el Señor Así como yo soy santo Creo que usted Es santo también Creo que entiendan eso Eso es un reto Escrito para el Señor Una cosa que Dios Pide de ti Como individuo Es que busque La santidad Para tu persona Y la santidad No viene con la opinión De la gente Viene con tu búsqueda Del Señor Jesucristo Por eso es importante Si Dios te pide a ti Ser santo Porque yo soy santo Te está deseando Lo mejor de la vida Te está diciendo Esto es lo que yo espero De ti Y creo que en muchas ocasiones Lo que necesitamos entender Uno como el padre Aquí en la tierra Tenemos ciertas reglas En la casa Y eso al hijo Y esto es pero de ti Y esto es pero de ti Y para que recias Esto es pero de ti Y aquí Dios está diciendo Lo que yo espero de ti Es que seas santo Que seas santo Busques la experiencia Camine y va con la experiencia De querer ser santo Porque yo soy santo Es de eso más grande Lo que más se identifica Con Dios Y el proceso que Dios Para tu vida Es la santidad Que Dios ha puesto En tu corazón En tu vida To be sanctified To come to understand The things of the past And gone away The darkness are put To be gone from our lives We have a new life In Jesus Christ And that's where we find In the scripture Of the Lord Jesus Christ He says now it's time For you to move forward And to be holy As I am holy This is a Require This is a Pleading or A petition Or something God wants Out of your life As you go through life We as parents Understand for our kids We want the best For their lives We want them to be blessed We want them to prosper Get everything They do in life But the bottom line Is this We stand and say Me hope for you To get this I expect this from you I expect this from you I expect this from you What do we say We're obedient We want you to be On time of living I want you to Complete your chores I want you to do These are the things We want for them To achieve the highest goal And what God is saying In order for you To be blessed The way I want to bless you I want you to be holy This is the one step You have to take Nobody can take it for you Nobody Nobody can take your place The sanctification of your life Is a process between you And God And nobody else People will input Their input They'll have their reason They'll have their Two cents to throw To your life About what they think You should be doing Yet the word of God Will tell you Everything you need to know To go forward In the steps of The Lord Jesus Christ We need to understand The following As we come into Christianity It's time to Shed our ears off To people And start listening to God What God has to say What does God say about this What does God expect me to do Because I'm supposed to be Like him Not like the people God didn't call me To be like the church members He has to be part Of a membership But not like them In the sense of I have to match Whatever they do In our Christian walk There is no competition We have no competition When we believe in Jesus Christ We have a growth process We have to go through And the way you're going to Mature in your Christian walk Is not holding on to people It's holding on to the Lord Jesus Christ To be able to understand He will show me A better way of life And he will show me That the things That I thought to be impossible Are so easy When I trust the Lord Jesus Christ Because after all It is he That is sanctifying my life I'm giving an open door That he might sanctify me To make me a better vessel In his hands That I might be blessed As I go forward And instead of holding on To people I'm holding on to God And come to understand He will supply all my needs According to his riches and glory To come to understand That the more you ask people The more people get involved In your life The more confused you're going to get And after a while You're going to say Oh this is hopeless People expect too much out of me Now a lot of times I believe As I had this Christian walk For many many years I've listened to many I've heard a lot of comments And opinions And I'm honestly saying I've heard some Christians Expect more out of you Than what Jesus does They demand more out of you Because it's good To judge people While it's not you Because if they don't fit Into your little frame Then they're not Christians If they don't meet your criteria Then they don't deserve And they'll tell you straight up I don't think you're a Christian Don't you say Why because You don't meet their criteria Let me tell you something Am I a Christian To walk with the Lord Jesus Christ I'm here to meet Nobody's criteria I'm here to serve The Lord Jesus Christ He's the one That's going to purify His work in me He's the one That's going to work Within my life He's going to perfect me To be the man That God wants me to be As I go forward Because it's my disposition It's my attitude It's my mindset That if I want to be like Jesus I need to follow What Jesus says I need to let the Holy Spirit That the Father That Jesus sent Here to lead me to all truth To continue Lead me to all truth To lead me to what God wants For my life That my life might be sanctified As I go forward In my Christian walk For the Lord Jesus Christ So therefore I take you to Hebrews 12, 14 Libro de Hebreos El capítulo 12, versículo 14 Donde hay una invitación De parte de la Escritura Dice Seguid la paz Con todos Y la santidad Con la cual Nadie verá al Señor Sin la cual nadie verá al Señor Es lo siguiente Dice Quiero que siga la paz Con todo el mundo Vive en paz ¿Qué está pensando el pastor? Viva la paz No que dices Paz, 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 paz No, no, no Vive en paz Vive en paz Vive la paz A mí No seas una persona Tan ofensiva Y defensiva Que todo el mundo Estás pensando Pegar Y que a ver No, no, no Vive en paz Vive en paz Sal tranquilos Yo siempre he pensado Y lo he dicho Y lo practico Lo tengo que practicar Para mi vida Porque cuando uno es pastor Se pone Al pie Al, verdad Como una A quien todo le tira Yo nomás pienso En esa manera Lo que la gente dirá Es una opinión Lo que yo sé Lo que cuenta Y tengo que Caminar mi vida En esa mentalidad Con ese pensamiento Cuando yo le doy Gusto a Dios O le doy gusto A todos aquellos Que también aman a Dios Y Dios No hace una familia Tan fácil así Pero dice Buscad la paz Buscad la paz Y creo que La cosa más difícil En la vida Para un creyente Aún Es este Que cuando alguien Hace algo mal Contra ti De una vez Pensamos La venganza Y la persona dice La venganza es mía La venganza es mía Pero ¿Sabes cuál es el problema? En nuestra mente Con carnales Que somos Pero Diosito Te tardan mucho Te estás tardando mucho Vamos a ver una frase Bien común en inglés That's not fair Jesus You're taking too long You're taking too long To square things up To this person When the Bible says Be at peace Be at peace With the people around you And be able to sleep at night Be able to rejoice In the things you have In the Lord Jesus Christ Don't go out looking For division or strife Look for bonding and unity In the power of the Lord Jesus Christ That's what the scripture says In Hebrews It's telling Be at peace with everybody Que estés en paz Con todo el mundo Que cuando entres ¿Verdad? Todos quieran verte No dice Ay viene Ay llegó la hermana Ay llegó la hermana No, no, no Vive en paz Vive en paz Con todo el mundo Eso te llamó el Señor Y me dice Quiero que vivas en paz Y que vivas en santidad Porque si no vives en santidad No vas a ver al Señor Wow If you do not live in holiness You will not see the Lord Bottom line Cut it however you want it There it is That's all That's why sanctification Is important in your life You can't say I started the work And I'm going to say Right here I'm just secure right here It's just like a lot of people They'll come to church And they'll sit in a certain bench Or a certain chair And God bless them And from then on They don't move chairs anymore Because God only blesses me here Then we need to understand Y'all can show up We're moving forward Don't stay stuck Because you're asking for trouble Don't stay In a mindset I got it all No You need to say I want more And I need more of Jesus In my life Then I might be sanctified El proceso La progresión Te va para el creyente Señor Necesito tanto de ti He iniciado mi carrera Señor Y yo sé Que tengo un nuevo principio Pero hay cosas En mi vida Que tienen que salir Hay cosas Que tengo que desechar De mi vida Para poder En verdad Reflejar Quien tú es El Santo Dios Y yo puedo identificar contigo Y me conozcan Por mis obras Por mis hechos Por mi comportamiento La gente puede ver Que ha venido un cambio Verí con mi vida Y a mi corazón Yo tengo una necesidad ¿Verdad? Para mí mismo Para mi persona En esta vida Yo silencio Y yo silencio En Jesucristo No para el gusto De la gente Silencio En Jesucristo Para cumplir con Dios Y para que Dios Cumpla también conmigo Así que en el proceso Que voy llevando Tengo que entender También hay más Y más que aprender Y además de aprender Hay muchas cosas Que tenemos que eliminar En nuestras vidas Que tal vez Hemos guardado Por mucho tiempo Hay cosas En corazones De creyentes Que tienen años Ahí Ahí están enterrados Allá En lo más reboto Del corazón Está una experiencia Una situación Alguien dijo Alguien te hizo Ahí lo tienes guardado Y esas cosas No van a agarrar Al Señor Sin Dios Jesucristo Tu va bien De perdonar Todos tus males Entonces ¿Por qué retienes tú? Quieres ser perdonado Pero no quieres perdonar Lo que más daña La relación De un creyente Con el Señor Jesucristo Es eso El poder pensar O El poder Más énfasis En las cosas negativas De la vida Es una cosa El enemigo se especializa En sacar las cosas negativas Se especializa en eso Y si tú prestas oído Al enemigo Te va a engañar Y vas a caer Y vas a caer Porque no dejamos De ser carne Esta parte No se ha ido Esto todavía existe En nuestra persona Por más que querramos decir Pero yo soy espiritual Oiga llega la carne Porque a pesar de eso Somos humanos Eso va a pasar Y es mejor ser realistas Que de una fantasía De algo que no existe Porque cuando hay una fantasía Y fracasamos Se acabó todo Pero si yo acepto Que tengo mis puntos Débiles de la vida Si tengo asuntos De donde necesito La ayuda del Señor Es lo que me guarda Acerca de Dios Y buscando más Del Señor Y buscando más Su dirección Cuando yo permito A Dios que venga A sanar Aquello que está débil En mi propia vida Estoy buscando santidad Estoy buscando que Dios Sane Que Dios limpie Que Dios perfeccione Que Dios se fortaleza En esos aspectos De mi vida Esa es la especialidad Del Espíritu Santo De traer consuelo Fortaleza La batalla Que nos reta En nuestras vidas Y que tengamos Un hambre Por las cosas Del Señor El hambre Por Dios Produce bendición Porque cuando yo Tengo hambre Me siento a la mesa Para comer Y cuando como Palabra del Señor Esa palabra Me da Redarguir De pecado Arreglar mi vida Mis pensamientos Mis acciones Y mis actitudes Y son cosas Con las cuales Todos tenemos que trabajar A día Nosotros tenemos que trabajar Con estas circunstancias Que están siendo Que nosotros somos Ante un público Y ante los ojos De Dios La santidad No se ve a nosotros Porque vamos rumbo Y el deseo más grande mío Es ver a Cristo Cara a cara Poder contemplar Aquel que Dios subía por mí En la cruz del Calvario Que me amó tanto ¿Verdad? Que en aquella tierra Tomó forma de hombre Murió en la cruz del Calvario Por mí Eso fue lo más importante Ahora lo que me falta Es verlo cara a cara Pero sin santidad Eso no va a pasar No permita Que los años de la iglesia Definan su santidad La santidad es algo Que va creciendo A cada día Hasta este momento Algo que va a continuar Adelante Hasta el día Que usted muera Este proceso Nunca se va a acabar Mientras que usted Aquí en la tierra Es un proceso Una progresión Que Dios está trabajando Cada día En tu vida La progresión De la santificación 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 Y la santificación De 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 la santificación begins to work in the process of sanctification allows you to be the person God wants you to be and in so doing you're going to feed the desires of your life and the more you grow in God the less you're going to fail in your Christian walk the more God sanctify your life the more you're going to fall in love with the Lord Jesus Christ people it's not about a religion it's about a relationship with Jesus Christ when the holiness of God takes over your life and touches you from the crown of your head to the soul of your breath the glory of God will be manifested and you will want to honor and glorify the holy name of the Lord Jesus Christ it'll be your greatest passion and desire to move forward and to say man I'm sure glad I chose this and said what I will do for my life because sanctification will bring the joy will bring the happiness will bring the confirmation that God is with you sanctification will open the doors of God's blessing to your life and you might say hey man this is really good it's really good as a believer in Jesus Christ because I'm being sanctified I'm being groomed I'm being prepared for something awesome I'm being prepared for something even better in my life and see people we should be going from good to better to better and best in our Christian walk not just good good isn't good enough good was a beginning point it's time to get better and go for the best in your Christian walk and it's being done to sanctification as God sanctifies your life as you go forward when we talk about progression al hablar del proceso progresivo quiero que vayan conmigo al libro de hebreos perdón filipenses capítulo 1 versículo 16 philippines 1 6 speaks about that process estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo being persuaded no I don't think so he's been persuaded when Pablo escribe esto dice estando persuadido de esto mismo que decir aquí no hay discusión la cosa es así este es aquí principio de aquí vamos no vaya ya ya no aquí aquí estando persuadido de esto mismo que aquel que comenzó en vosotros la buena obra y de Big Gunnick aquel que principio la buena obra la seguirá perfeccionando santificando hasta el día de Jesucristo alright dejen decir el día de Jesucristo entonces regresamos a masticar esto muy bien ok hasta el día de Jesucristo es cuando cuando se acaba este proceso de santidad cuando se acaba el proceso de santidad cuando Cristo venga por su iglesia o tú te mueras cada día que caminas con el Señor es un día en el cual te propones a ser santificado a recibir ayuda en diferentes aspectos de tu vida cada paso que tomas a cada momento que estás pasando en tu vida con el creyente estamos realizando que cada día con Cristo es más un si es mejor en relación con el Señor de Jesucristo yo tengo necesidad de que Dios me apoye a cada momento que bonito es cuando todo va bien que bonito es cuando vamos bendición tras bendiciones bien bonito ay pero que difícil cuando el mundo se nos viene encima es cuando más debemos buscar la santidad de Dios porque cuando yo soy santo estoy más cerca de Dios tengo más entendimiento de Dios la santidad me ayuda a mí a pensar en las cosas que son de beneficio que son de bendición para mi vida en vez de dudar de quien Dios es en vez de preguntar al Señor pues que pasa contigo que pasó contigo me dejaste solo la santidad te conserva en una mentalidad yo sé que mi Redentor vive yo sé que hay un plan un propósito tras todo esto déjeme aclarar esto yo no creo en un mundo de fantasía vamos a pasar Cristo te lo prometió en el mundo tendréis aflicción pero confiar en mí porque voy a vencer al mundo es cuando el mundo se nos viene encima que más cerca necesitamos estar venció a Jesucristo y si vamos en el proceso aquel que comenzó nosotros la buena obra le sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo quiere decir que cada día Dios tiene que trabajar contigo cuánto tiempo pasas con Dios cuánto tiempo te metes con Dios y le pides que examine tu vida y tu corazón a ver cómo andan las cosas cuánto tiempo has pasado con Señor simplemente para platicar y recibir de parte de Dios pedir dirección Señor que quieres que haga ahora Señor Señor háblame porque estoy escuchando ven que decimos el domingo el mensaje del domingo decir a la gente no se pre verdad no entre a la batalla sin prepararse prepararse ahorita porque ahí viene la batalla ahí viene el problema hay una dificultad en el proceso en el cual me estoy preparando estoy santificando mi vida porque cuando voy preparando me estoy acercando a Dios más y más y más y más y más de la fortaleza necesaria que cuando venga el ataque y pegue te pares firme en la palabra del Señor porque tú sabes en quién has creído tú sabes dónde está la esperanza tú sabes dónde viene la respuesta porque sólo Dios está contigo ese es el proceso eso es lo que hace madurez es lo que hace crecimiento en el ser su Cristo es lo que te ayuda a poder marchar hacia adelante y lograr las victorias que Dios tiene para tu vida porque lo que más grande en tu vida es servir al Señor Jesucristo hasta lo mero último al poder confesar la grandeza del Señor Jesucristo tuve un servicio junio de ayer y el día antes hablé con la viuda del individuo pues no son miembros de iglesia simplemente unas personas que fue a mi hijo para hacer servicio y estoy platicando con ellos a tocante de su matrimonio 61 años de matrimonio estoy platicando nos enamoramos a primera vista y decíamos vamos a estar juntos hasta la muerte y le dije ¿y cómo fue la experiencia? dice pues la vida que yo tengo que ver nomás que tuvimos separados en 61 años fueron estos tres meses que no estuve de nuevo dice y cuando él estaba ya muy grave yo lo vi y me pusieron pues el Zoom me pusieron para platicar con él yo veía que ya estaba muy cansado le dije ya mi amor ya duérmete mejor ya duérmete ya duérmete y se ya se fue con Dios eso como que me pide like a ring of love ¿verdad? el amor que había crecido la confianza por así decir por falta de otra palabra el permiso avanza pues y eso solamente viene de parte de Dios es uno que puede dar ese tipo de fortaleza en momentos de necesidad porque cuando estamos ¿verdad? pasando por problemas grandes y no estamos de agarrado del Señor hay una rebeldía hay un enojo ¿verdad? hay dudas en tu mente pero cuando estás seguro en Dios venga lo que venga todo lo puede en Cristo que me fortalece así que el proceso por el cual estás caminando todo el día se llama santificación que seas santificado en el libro de Philippians capítulo 1 versículo 6 Paul speaks about that progression he talks being persuaded of this he says I don't think it's this way I know it's this way there's a great thing about being a believer in Jesus Christ is this my friend it's not what people think or the opinion of people it's when you know something there's doubt in your mind you stand out you defend it to the end and that's what Paul is saying here I am persuaded there's no way you're going to convince me any other way I am totally persuaded that he that begun to work in me when did that happen so when that happened to you Paul he says I'm going to go to Damascus when I was going with the Christian to kill them all I had an encounter with Christ that changed my life forever I found him in a new dimension and the moment he spoke to my life I knew it was him I knew what it was all about a process was beginning with in my life I spent three days fasting in prayer waiting for my miracle to happen and when Ananias came in laid hands upon me and the Spirit Lord came upon me it was confirmed and from that day till today I am persuaded I am persuaded I walked in my Christian walk every day a different experience every day something comes up in my life but see I'm not turning back because I found through sanctification the process the healing the power needed in my life to go forward I am persuaded you're not going to change my mind he says there's no way you're going to change my mind about that I am totally persuaded of this that he that begun that work on me will continue it until the day of his come until it's all said and done it's a process see so don't sit back and allow the enemy to get within your mindset within the life and make you believe that you got it all make you believe hey got it no I told you you've been forgiven but you don't have it all yet there's still things God has to work in your life I love a song that when we had the children's choir here in church we're back in Alameda little song the kids choir used to sing we were called kids under construction really cool that you saw all that kind of stuff he says you know it's not over with yet God is still working on me and see my friend God is still working on us don't allow the enemy to tease you or to deceive you believe in you got it all no you've got forgiveness but you need sanctification you've got to step in and cleanse your mind and cleanse your heart and your attitudes to find peace with the Lord Jesus Christ to be able to rejoice in his presence to be able to pray and feel his presence sanctification will take you a level of worship and praise that will really astonish you it will bless your life beyond everything the more you perceive and receive sanctification of God upon your life the greater is the power of God within your life the greater will be your ability to go forward and be determined to win this battle the more desire you're going to have to serve with a bigger passion a greater desire for you see the more you get from Jesus the more he's going to give you the more you seek the more you're going to find the more you aggressively go after people it's time for the church to get aggressive it's time for believers to get excited about serving Jesus Christ it's not time to sit in moment feel sorry for ourselves but we don't have no it's not about that anymore it's about where do I stand right now that I might be hungry for the things of God and Lord if so being if I need to be sanctified if you need to purify my life then so do it I want to be blessed in such a special way because I understand one thing the moment that I am blessed I will bless the people around me people are going to see the glory of God manifest in me people are going to see something awesome happen in my life because I've chosen to be sanctified I've taken the step toward the Lord Jesus Christ saying help me I still need more and more and more and more of you and the more you receive the greater is power the greater is anointing upon your life the more you go in your Christian walk with Jesus Christ the more you are blessing people that surround you you were called to be a blessing you were called to touch the lives of people you were called to make a difference of people but how can you do it if it hasn't happened to you yet it's all through the process of sanctification God takes everything that is wrong and makes it right there's a song that's really dear to me and I'm going to have it sung for me on pastors day I'm going to have it sung for me that day real special day and that song says Lord take everything that is wrong and make it right just be your God for you see what nobody else knows and sees God knows and sees and he can mend the most broken heart he can lead you to a higher ground because he is holy because he's perfect because he's God wanting to meet your every need it is through sanctification that it brings you closer to him and you get to find out man I don't have religion I have a relationship with a king of kings on one of ours my life has been taken over by God's power I've allowed God to perfect his work in me I'm heading toward heaven I'm not there yet there's a battle to be fought things still have to happen but it's going to happen as long as I stay close to the Lord Jesus Christ and allow you on a daily basis to work on me please do not wait for Sunday please do not wait for once a month or the other ones that take Easter Mother's Day and Christmas it's time to come to church it's time to have a true walk with Jesus Christ believers it's time to spend time with God it's time to let the Lord be Lord of our lives and lead us to a higher ground it's time to dispense with all the anger and strife we are allowed to build in within us over a period of time it's time to be happy and to rejoice in the Lord there's a reason why the scripture says about the believer rejoice and then I say rejoice why because when sanctification has come and your mind and your heart is clear you're going to rejoice in the Lord there's not a demon in hell being able to touch you when the Lord is sanctifying your life it's time it's time that we take that step standing for God and asking to sanctify us es tiempo que la iglesia se para ante la presencia y el Señor santifica en tu palabra porque tu palabra es la verdad Señor ayúdame Señor a cumplir con aquel que tu principiaste en mi vida y aquel gozo que sentí el día que me salvaste cuando está en primer amor regrese a mi vida porque ese primero me ayuda a ser agresivo deseando lo mejor para mi vida y la gente que me rodea y cuando yo deseo y busco de Dios y Dios lo ha perfeccionado sobre mí a través de la santidad vamos a ver la gloria el Señor manifestada y el mundo va a saber que han pasado dos mil años y Jesucristo todavía es el mismo ayer hoy por todos ellos porque porque yo tuve una experiencia con Dios yo me decidí yo me propuse que la santidad del Señor iba a ser parte integrante que yo era voy a dedicarme a buscar a Dios a la manera que nadie ni nada me robe la bendición del Señor voy a conocer a Dios una pasión tan profunda tan bonita voy a desear lo mejor para la gente que me rodea pero lo más importante voy a desear un tiempo separado con Dios un tiempo que Dios puede santificar mi vida un tiempo que Dios saque todo aquello que traigo acumulado todo lo que ha pasado este último año todo lo que me ha en vez de ser bendición me ha traído desayuno y tristeza sacarlo de mi vida sacarlo porque santidad reemplaza angustia desesperación tristeza lo reemplaza con el gozo del Señor Jesucristo una plenitud una autoridad un poder que el santificame tu palabra porque tu palabra es la verdad Lord sanctify me in your word for your word is truth unto my life I move forward in my Christian walk and instead of standing in the midst of defeat and counting what I don't have begin to glorify your name because through sanctification I will have that fellowship with God I will open up the avenue of communication with God God will come Lord of your life he will take over he will sanctify you he will purify your mind and your heart your passion he will give you strength to be the person God wanted you to be he didn't call you to defeat he didn't call you to be sad he called you have an abundant life in Jesus Christ and through the holiness we receive the Lord Jesus Christ that which was that was defying our lives the Christian walk will be put away because there's power in the name of Jesus Christ that I might be holy God because you're asking this of me and I understand that unless I'm holy I'm not going to save you the scripture we are ready to that situation God make me holy that I might find the fullness of your love cuánto tiempo has que no pases tiempo con Dios y ábrete con toda la verdad que te cuesta que te cuesta platicar las cosas como son no como quieres que sean pero como son es tiempo es tiempo si iglesia va a crecer tú tienes que crecer si iglesia va a recibir tú tienes que recibir tú eres el vaso que Dios usar para ayudarnos a hacer un trabajo grande aquí en la tierra la semana que viene voy a hablar contigo del libro de Gálatas capítulo 5 donde Pablo dice manifiestas son las obras de la carne y te han mencionado todas las cosas que muchos cristianos todavía practican y quieren llamarse cristianos next we go in the book of Galatians chapter number five we talked about holiness today I'm going to share with you what the scripture says in Galatians chapter five about even believers he says because we love the flesh there's still certain desires you can see a whole long list of things you what the bible says the people that practice these things will not inherit the kingdom of God so how long you been in church it's time to make excuses and let the Lord lead our lives through his word it's time to be what God called us to be vessels in his hands he might be the part of the play to move forward el poder entender que en Galatas vamos a ver que a pesar que somos creyentes hay tantas cosas que todo Dios tiene que trabajar con ellos y si yo me dedico a arreglar estas cosas por recibir la bendición de Dios para mi persona oh señor santifican señor extiende tu mano tocan estos corazones enciende una llama un fuego en tu iglesia en cada creyente permite que el proceso santificación habla la comunicación contigo para que tu gloria sea más estar en tu casa y tu gente puedan ver un Cristo revelado usa señor esta pasada usa este reto para tu propia vida y en vez de decir escuchalo que el pastor no escúchalo tú aplícalo a tu propia vida entonces van a ver que algo especial pasó en tu vida yo te dije que este esta enseñanza no era lo que a muchos no les gusta verdad porque nos dice la pura verdad pero que yo tengo una responsabilidad ante Dios por tu eternidad Dios no me amó para que te sientas bonito te me amó para enseñarte la palabra para que conozcas lo que es gozo no sentirte bonito cuando tienes la verdad la verdad te va a salir que Dios te bendiga Dios santo vengo a ti en esta hora grándote gracias por vida por tu palabra porque tu palabra es verdad tu palabra no volverá vacía definitivamente hay gente que escuchará esta enseñanza y vas a hablar con la idea señor y retar nuestra comunión contigo vas a traernos señor al pie de la cruz para encontrarte una manera tan especial renovar nuestros votos contigo y formar un ejército poderoso en el nombre poderoso de Cristo Jesús toma aquel que está batallando aquel creyente que está luchando en su fe señor y tu perfección a tu obra en ellos haz de saber que los amas que estás listo para que ellos se acerquen que la puerta está abierta para traer bendición y cuando tú hablas tú edificas cuando tú edificas tú levantas cuando tú levantas nadie lo va a tomar por ese motivo venimos a ti fuente de toda buena dádiva que la gracia tuya y el cuerpo de tu santo espíritu llene el corazón y traiga un reto a cada creyente y a cada persona de un acercamiento a ti que remover avivamiento que remover grandes fuerzas y maravillas que todavía podemos ver porque tú eres el Señor de nuestras vidas santificanos en tu palabra porque tu palabra es la verdad I want to thank you Lord that tonight I will leave this show my heart for those that listen those that watch this teaching and will watch it later on today I know God that there's a teaching there's a blessing because I'm always taught today and there's people that need me awakened to their needs and their spiritual walk God you called me to teach your word I'm not here to win a popularity contest I'm here to help fight your kingdom to give to people what they need that all the other blessings of your word will come alive if we can't get this right then nothing else matters we've got to get this right and once we get it right we've set down the foundation to be blessed in a mighty way so heavenly father take tonight's teaching lord just place in the hearts and minds of people there might be a challenge unto our lives to move forward and come to understand that lord when you sanctify the house when you sanctify my life I'm more like you you ask me to be holy because you are holy and it's through sanctification that I'll be able to receive this I move forward with the determination that indeed I can do all things and I may have the same mindset and attitude that Paul said for I am persuaded there is no doubt in my mind as to who you are and what you want to do for my life I ask these things in the precious name of Jesus Christ thank you Jesus and amen muchas gracias por sintonizar esta noche a esta enseñanza espero que haya sido de bendición para su vida si de alguna forma podemos ayudarle con toda la confianza puede comunicarse por nuevo en nuestro Facebook y estaremos listos para hablar con usted llenar su necesidad de hablar con usted lo que usted necesite es el deseo más grande mío de que le enseñes esta noche a retar tu corazón y tu vida y esperes grandes cosas de parte del Señor el domingo por la mañana a las 9 y media en inglés a las 11 en español es el servicio familiar y le decía a mi esposa voy a aplicar un mensaje de un pasaje que jamás se ha aplicado de esa forma que va a hacer no pues mire el domingo venga el domingo y va a ver si está aquí en el paso esperamos aquí ahí lo estamos aquí en la hermosa a las 9 y media en inglés y a las 11 en español yo le bendiga con ustedes estamos aproximando verdad este el tiempo de la pascua y estamos solicitando verdad este donativos de dulces queremos hacer unas canastitas para los niños pero como por favor no le diga a los niños para que te den es una sorpresa para los niños el ministerio de niños quiere sorprender a los niños ese día de la pascua con unas canastitas necesitamos que usted ven tráiganme los domingos tráiganlo aquí verdad al hermoso el domingo y hacemos recogiendo los dulcecitos si no puede traer dulcecitos pues entonces tráiganme una prenda y yo la uso para comprar los dulces los usamos para comprar la hermana rascó para que hacen carrera de comprar los dulces para los niños y con especialidad si usted es un dentista debemos mucho dinero porque vamos a dar muchos clientes así es que Dios les bendiga tengan una semana muy bendecida we're going to ask all of you in closing the day I just remind you Easter is right around the corner and we're going to have some Easter baskets for all the kids here at our church for Easter Sunday it's a surprise so please don't go tell them guess what they're going to do Sunday no we just need donations either candy we're offering we might be able to meet the Niger people I just told people in Spanish and if you're a dentist oh you better get big off and we're seeing a lot of business okay God be with you God bless you God every year is a great job Dios les bendiga y sus pastas y ser de su más grande seguidor Raúl Martínez it's a great job I don't know if you're an I don't know but I'm going to give you Gracias.